Los golpes dejan chichotas, dice un viejo dicho, y cuando se conduce una moto, esos golpes pueden ser más que una chichota. Y pareciera que después de varias campañas y mucho trabajo por parte del tránsito, los motociclistas van entendiendo y utilizan todos los artículos de seguridad, en especial el casco. Según la oficina del tránsito en Pérez Celedón, este aspecto vino mejorando en las últimas semanas. No, en ese tema hemos controlado bastante, gracias a Dios sí se ha mantenido por parte de ellos un cumplimiento, por ejemplo. Igual encontramos sanciones y detenciones de vehículos, pero a grosso modo hemos encontrado mucha utilización del casco, dispositivos de seguridad, reflectivos y todo lo que es documentación. Y es que los accidentes en moto siguen estando en los primeros puestos. Todos los días hay algún incidente, a veces mínimo, en otras un poco más grave. Para Maynor Picado todo pasa porque muchas veces los conductores olvidan que en la calle ellos siempre están en desventaja. Un conformismo o un ambiente de seguridad que manejan los motociclistas, no recordando que digamos el tema de que ellos son la parte más vulnerable, ¿verdad? En lo que es este sistema de tránsito, entonces deberían tener más precaución a la hora de circular. Tener, tomar en cuenta el tema de la velocidad, el tema de los cruces, el tema de los virajes de los vehículos, todos esos factores que inciden a final de cuentas cuando viene el resultado del accidente. Una pregunta que todos se hacen es, ¿quiénes son más culpables de accidentes moto-carro? ¿El conductor de la moto o el conductor del carro? No, vieras que no, porque es variable. Hay veces que es el conductor del vehículo el que hace tal vez una maniobra que no debería hacer y hay otras veces que es el conductor de la motocicleta. Entonces eso es variable, no hay como una predominante que se diga que es alguno de los dos sectores. La precaución sigue siendo la mejor fórmula para evitar accidentes.